¿Qué es eso? ¿Qué te pasaste? Mata boom, mata boom, mata boom, mata boom, mata boom Mátalo, viene el mato boomer, viene el boomer ¿Qué es esto? Buena, entrebalación Hay que salir a uno, hay que salir a uno No, nadie me lo traje Ah, Tantec, Tantec Tantec Support boss, nice, nice, nice ¿Ya viste a decir? ¿Ya viste a decir? Apacen mal ¡Hey chicos, echamos una mano! Jajajaja